Según un estudio divulgado por la Oficina de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en Nicaragua, un tercio de la población nicaragüense vive en condiciones precarias. El oficial de la entidad en Nicaragua, José Luis Andino, habló del tema. En que alrededor de unos 2 millones de nicaragüenses viven en condiciones de viviendas precarias. Esto es en condiciones de hacinamiento y sin insuficiente acceso a servicios básicos. Entonces el programa también trata de abordar esta problemática en esa población vulnerable, porque la cooperación suiza tiene un enfoque en trabajar con población vulnerable. Entonces acompaña al gobierno de Nicaragua en ese esfuerzo de reconstruir y crear mejores condiciones de habitabilidad, sobre todo en las periferias urbanas. Una de las razones es la falta de conocimiento técnico que hay a la hora de ubicar y construir las viviendas. Como lo señaló el coordinador nacional de la organización que promociona la formación profesional a nivel mundial, Swiss Contact en Nicaragua, Ricardo Javier Fernández. Presenta en la mayoría que se ha hecho, según los estudios que tenemos, la mayoría de los casos más típicos de los que nos estamos presentando es los materiales con los que se construyen. La mayoría se compra en materiales de bajo costo, pero en muchos casos están reciclando materiales de otras construcciones y eso debilita bastante la construcción. Y la segunda que encontramos, la falta de asistencia técnica y la capacitación a los mismos albañiles que construyen estas acciones. En Nicaragua, 8 de cada 10 viviendas son construidas con materiales y procedimientos sin control, de acuerdo con el estudio de caracterización de la construcción de viviendas en los sectores urbanos vulnerables, realizado en 2015 por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. ¡Suscríbete al canal!